Esta va a ser la segunda movilización que vamos a hacer, la anterior fue en el mes de junio. En realidad fue una manifestación a nivel provincial, o sea, nos autoconvocamos lo de la provincia de Santa Fe, pero ahora la del 15 de julio es federal. O sea, le pusimos que es una movilización federal porque nos reunimos desde todos los puntos del país para manifestarnos el transporte del turismo, que es el único rubro dentro del Ministerio del Transporte que quedó sin subsidios, sin ayudas, y obviamente en relación a esto se adhieren el resto de la gente de turismo que somos, digamos, el núcleo básico que trabajamos, como la agencia de viaje, los hoteleros y los gastronómicos, los guías y coordinadores. O sea, mañana es una movilización federal que surge para los reclamos del gobierno solicitando la emergencia para el rubro, o sea, la emergencia para el turismo. ¿Hasta ahora no están recibiendo ningún tipo de ayuda? Bueno, hemos recibido a la fecha un ATP, y justamente el 15 de julio llevamos el 99% de las empresas cuatro meses sin actividad. ¿Qué es un ATP? Un ATP es una ayuda que da el gobierno que consiste en un sueldo mínimo vital y móvil que va a las cuentas de los trabajadores, pero es una asistencia, no una bonificación. O sea, que la empresa queda debiendo ese monto al ANSES, que en este caso es quien la paga, pero quienes nos cobran es AFIP. Mónica, digo, esto es muy triste, me imagino para ustedes, muy angustiante, y con perspectiva de no saber cuánto tiempo más se va a dilatar toda esta historia. Nosotros este año cumplimos 28 años de trayectoria. Hemos pasado innumerables avatares, como lo ha hecho toda la población argentina en los términos económicos que vivimos en este país. O sea, los sub y bajas los pasamos siempre. Pero esto es algo muy, muy diferente. Aquí, el 14 de marzo, nosotros nos hicieron bajar las persianas, y no tenemos horizonte, ni sabemos cuándo vamos a volver. Las directivas que dan a través del gobierno y que son de público conocimiento son de ida y vuelta. O sea, contamos con más marchas atrás que para adelante. O sea, que si todavía no podemos empezar a trabajar, o sea, a armar espacios donde haya un grupito de gente, imagínate nosotros cuándo vamos a empezar con el transporte para el turismo. O sea, no hay fechas, se hablaba de julio, se habló de septiembre, pero nosotros ya estamos pensando en el 2021. El tema es que, ¿quién llega al 2021? El gobierno no está viendo que las empresas de turismo, las empresas de transporte para el turismo, somos pymes. Somos pymes que tenemos mucha gente detrás nuestro. Nosotros haciendo un relevamiento de gente para el turismo nucleada en la Cámara, que es una de las tantas cámaras que hay, contamos 3.000 empresas. De esas 3.000 empresas, en un conteo de 5 empleados, que todas tienen más, cada una, nos vamos a 15.000 personas, de las cuales le suman las familias, estamos hablando más de 50.000 personas que se ven afectadas en este momento, y que por parte del gobierno solamente le dieron un mínimo vital y móvil. O sea, si nosotros seguimos manteniendo las empresas, es por voluntad propia de que no queremos cerrar las empresas, no queremos cerrar esta industria que es también una de las industrias que le está dando muy buenas entradas al gobierno, o sea, nuestro país. ¿Pensaste en descapitalizarte diciendo, tengo que empezar a vender? Sí, sí, es más, ya lo estamos haciendo, porque no nos podemos sostener. Siempre, digo, tuvieron coches de última generación, no más de 4 o 5 años, ¿se piensa en vender alguna de esas unidades? Nosotros renovamos generalmente cada 4 años, hace 2 años que no podemos, no podemos por toda la situación que atravesamos, más le sumamos el COVID, y bueno, hemos decidido, ya venimos descapitalizándonos, de manera, digamos, empezamos desde lo menos a lo más, o sea, empezamos vendiendo un montón de cosas para justamente pagar a la gente que está trabajando con nosotros, pero bueno, nada alcanza, nada alcanza, y lo que vemos entre todos, porque la verdad que empezamos con un grupo zonal, sumamos un grupo provincial, después hicimos un grupo de varias provincias, y ahora tenemos un grupo de autoconvocados que está gente de todo el país, y vos lees lo que escriben, y es lo que vos sentís, el abandono. Nosotros nos sentimos totalmente abandonados, abandonados porque jamás recibimos el apoyo del Estado en nada, o sea, jamás el Estado nos dio un subsidio para el combustible, o nos bajó el precio del combustible, no, nosotros pagamos todo como cualquier pyme normal, o sea, sin ayuda, pero en esta nos abandonaron, transporte, porque ya arregló con media y larga y urbano, que era lo que tenían. El sindicato que dijo que como no somos muchos, no nos puede dar, no puede pelear por nosotros. El sindicato que está recibiendo el dinero, ¿Ustedes habrás peleado? Sí, sí, a la UTA, directamente. El sindicato está recibiendo la ayuda, que fue una de las peleas que yo tuve con uno de los sindicalistas, le dije, pero la plata de mi gente te sirve, como la gente de todo el turismo, es momento hoy que nos ayuden a defender.